Nosotros hoy en todo el país nos estamos movilizando contra el acuerdo porcino que se está por firmar a nivel nacional con la embajada china. Nosotros vemos que este acuerdo porcino sería una fábrica de nuevas pandemias porque es el mismo modelo industrial de alimento que mismo produjo el tema del COVID-19. Entonces todo el país, las 22 provincias, estamos movilizando en todos lados para decir no queremos ningún acuerdo nacional ni provincial con la embajada china que quiera traer estas granjas industriales de alimento de cerdo, porcino, digamos industria porcina porque generaría que 100 millones, ellos tienen previsto 100 millones de cerdos por año producir generando un gran daño ambiental porque esos tendrían que haber más soja y eso sería menos bosque nativo porque ellos necesitarían talar un montón de bosque nativo para instalar la soja. Agua potable, agua dulce, nuestra agua sería usada para las granjas industriales de China ni hablar de los desperdicios que producen las granjas industriales. Entonces generaría un gran daño ambiental ni hablar del modelo de las pandemias que tiene hoy en día China. Entonces, sumado que tienen una gripe porcina africana que está afectando China, Europa y ciertos países con una industria de cerdo lo quieren traer a la Argentina. Nosotros vemos un gran daño y una amenaza para los pequeños productores también de cerdo porcino pero también para el modelo de salud sanitaria nuestra, digamos, porque traer el mismo modelo que generó el COVID, entonces hoy generaría un gran daño si se estalla acá en Argentina económico, ambiental, sanitario. Entonces, hoy la red ecosocialista, el MST, asambleas ambientales, nos estamos manifestando por esto.